Y amigos, seguimos con Raymond y sus amigos, pasándole espectacular. Y ahora le traemos a nuestro amigo Bray Tiago. Bienvenido. Tú sabes que lo más chévere de estos muchachos es que ahora se visten tan y tan cómodos. Ustedes siempre están con ropa de ejercicio, esa es la fiebre ahora. Tropical. Ropa de ejercicio, los tenis, la camisita, súper cómodo. Comodito. Estaba en un video y vine para acá. ¿De un video? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Así. O sea que esto es un quitado. Y así sigues para todos lados. ¿Eras fanático de chiquito de Daddy Yankee? Full. Siempre, siempre. ¿Cuándo empezó esa admiración? Como a los ocho años nos tiramos una foto en un concierto. ¿Era? ¿Yo la tengo aquí? No recuerdo, era la I. Ajá. Ok. Eso fue un concierto de varios artistas aquí que hicieron en Puerto Rico. ¿Y tú fuiste como espectador? Sí. Y decía, yo quiero conocer a Daddy Yankee. Y mi tía trabajaba de seguridad. Ah, pues ahí tenía palas para entrar. Sí. Y me consiguió la foto con él. Pero fanático, mira, estábamos vestidos hasta igual y todo. Sí, mano, por tal. ¿Y tu sueño era trabajar o cantar junto a Daddy Yankee? Cantar. Mi canción la que grabé como tres años después de eso, la primera canción a los doce años. ¿De verdad? Sí. ¿Y ahora estás con Daddy Yankee? Firme con él, sí. Firmaste con Daddy Yankee para que ustedes vean cómo son las cosas. Irónica. Irónica que es la vida. Irónica que es la vida y un sueño que tú tenías desde muy pequeño, pues trabajar con Daddy Yankee y Daddy Yankee te firma como artista de él. Como siete, ocho años después. Mira, para allá, mano. ¿Quién diría? De verdad es que te felicito. ¿Con qué otros artistas has trabajado? Este, mira, ahora mismo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas. Trabajé con Ozuna, Anuel. Wow. Con muchísimos de él. De la nueva escuela, he trabajado con casi todos de la nueva escuela. Daddy Yankee. Tengo un tema con Wisin ahora que estamos cuadrando. Wisin y Yandel, Sayun y Leno. Es verdad, he tenido la oportunidad de trabajar con casi todos los artistas, aunque estoy sumamente agradecido. Han sido muchas las bendiciones y nada, trabajando desde el día uno y que la música hable siempre, que la música sea la que diga. Y muchos artistas como tú, pues comienzan colaborando, pero para pegar una canción solo, pues se les hace un poquito cuesta arriba. Pero este es el caso tuyo, te ha ido muy bien entonces con tu último tema. El último sencillo que fue Aprendi a Mal, tiene 35 millones y nada, sumamente contento, de verdad, ha sido todo orgánico. De hecho, así le puse a mi disco porque todo ha sido como que sin forzarlo, orgánico. Y dándole ahí a lo más que pueda. ¿Y cómo están tus reflejos? ¿Tus reflejos están chéveres? Súper. Súper. Los míos también, los míos también. Vamos a jugar, yo quiero jugar contigo. El tema tuyo lo pueden conseguir ya, ¿verdad? A través de... Está en YouTube, en Spotify, en Apple Music. Ok. Lo pueden conseguir. Ok, vente por acá. Vente por acá. Ok, eso es sencillo. Vente, vente a este lado de acá. Este lado de acá. Acá. Sí. Ahí mismo. Ok, esto es sencillo. Vamos a suponer que yo le doy acá, ¿verdad? Ok. Y va a salir disparado para allá. Tú tienes que agarrarlo antes que caiga al suelo. Ok. Ok. Pero puede ser cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, yo le puedo dar a cualquiera. Tienes que cogerlo antes que caiga al piso. Porque tú me dijiste que estaba... No hay orden, no hay orden. Yo estoy activo. Yo estoy activo también. Esto es lo mío. Tú quieres empezar. Tú quieres que yo empiece. Aquí está, como te iba diciendo. Yo estoy muy activo en esto. Esto fue un chivo, pero vamos ahora. Cojiste desprevenido. Ok, vamos allá. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Ok. Quitáse un poquito, quításe un poquito. Por poco te engaño, por poco te engaño ahí. Ah. Con estilo. Mira. Estoy atento. Fallaste ahí, te vi. Muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. A la una. A la dos. Y a las tres. Ya eso es por aquí. Esto es por aquí, ya. Eso le llamamos un jorrón, un jorrón. Ok, muy bien. Ya aquí acabamos. Muy bien, bueno. Ya tú sabes, te pongo a seguir en todas las redes. ¿En dónde? Mira, en el Instagram como Brayteago, Facebook Brayteago PR, Twitter Brayteago y en el Nacho Brayteago. Ah, pues ya está, pues estamos Brayteago. Gracias, de corazón, Puerto Rico. No se vaya nadie, vengan de cine y lo próximo. No se vaya nadie, 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 no